Hermano Hugo Rafael, aquí va mi corazón, convertido en oración, en canto y mensaje fiel. Del pueblo tiene su miel, hombros, manos, pies y codos, venciendo piedras y nodos, dolores y sufrimientos, unidos en juramento porque Chávez, somos todos, ya más bien forzados, ¿no? Del obrero su esmeril, de la mujer su talento, del viejo conocimiento y del militar fusil, de canciones un barril se entonan de varios modos, se alejan los incomodos con verso, copra y canción, unidos en oración porque Chávez, somos todos, muy buena, es un aplauso que ustedes, con la Santísima Cruz, vienes en de la Candelaria, Plegaria San Juan y el Niño Jesús, Santa Lucía y su luz, ilumine al cirujano, poniendo santa a su mano, médico de cabecera, ilumina la enfermera para que salve a mi alma. José Gregorio, bendito, Arcángel San Rafael, San Benito y San Miguel, Sanen a Chávez, le grito, en autobús y en carrito, oramos todos los días, rogando por varias vías, pidiéndole al Creador con ruego, llanto y clamor, sananos a Chávez Frías. ¡Bravo!